Oficiales de la Policía Municipal de Tlajumulco rescatará a un hombre y una mujer de un secuestro virtual. El hermano de la afectada fue quien realizó el reporte a través de la línea de emergencia secuatro Tlajumulco informando del plagio de una mujer de 49 años de edad. Mencionó en el reporte que recibió una llamada en el que un supuesto grupo delictivo le aseguró tener secuestrada a su hermana exigiendo 300 mil pesos a cambio de dejarla en libertad sana y salva. Más tarde recibió otra llamada en la que le dijeron que la mujer estaba siendo traslada a bordo de un taxi sobre el circuito metropolitano sur a la altura de la cabecera municipal. De inmediato se montó un operativo en conexión con el área de biovigilancia secuatro Tlajumulco y el escudo urbano C5 logrando interceptar el vehículo de alquiler en el que viajaba la mujer sobre la misma vialidad al cruce con carretera Morelia en el fraccionamiento Banús. La mujer mencionó que le llamaron para informarle que un grupo delictivo tenía secuestrado a su hermano pero que le exigieron 300 mil pesos para liberarlo. Fue entonces que la mujer abordó el vehículo de alquiler para dirigirse a una importante plaza comercial en Zapopan ubicada sobre la avenida López Mateos en donde haría la entrega del dinero en efectivo. Ambos hermanos estaban siendo víctimas de la extorsión telefónica en la modalidad de secuestro virtual por lo que bajo mando y conducción del Ministerio Público se realizó el llenado de registros para realizar la denuncia correspondiente por la extorsión en curso. Reportó Aldo González Guardia Nocturna